¡Suscríbete al canal! De un ciclista y para protegernos en cualquier irregularidad, metro y medio y unos segundos para pasar cuando se pueda, hay que respetar la vida de los ciclistas. Pasó la campaña un pacto por la vida que pretende crear conciencia entre conductores y ciclistas y así evitar accidentes en las vías. En Antioquia llevamos 11 personas que han sido lastimadas o han perdido la vida en los diferentes corredores del departamento. Justamente el ciclista a élite Carlos Andrés Ospina del UAE en Colombia sufrió un accidente en las vías del oriente antioqueño. Solo fueron algunos raspones muy suaves y bueno, no fue nada grave para lo que pudo haber pasado. Así las cosas, la campaña cobra mayor importancia. Se encuentra uno de todo, conductores imprudentes, ciclistas imprudentes y para esto son estas campañas. Creo que para ellos también es un poco complicado controlar todo, pero si ponemos cada uno de nuestras partes creo que podemos disminuir tanto accidentes. Ponerse en los zapatos del otro es el énfasis de esta iniciativa.